¡Hola! Bienvenidos a mi canal La Típica. En esta ocasión voy a traerles un tag sobre adicta a los labiales. Son 10 preguntas. ¡Comenzamos! Pregunta número 1. ¿Bálsamo o tratamiento labial? En realidad, yo utilizo más un bálsamo. Utilizo este bálsamo, es uno... bueno, no sé la marca la verdad. En japonés fue un regalo, así que no les puedo decir como la marca o cuánto costó. Pero me gusta bastante. Es como el de EOS, ¿no? Es como la misma forma. Y así viene. ¿Lo ven? Es como... es como muy parecido. Y me gusta mucho. Tienen aquí como dos labiecitos y es de forma como de gotita. Yo les quería comentar que yo había comprado hace mucho tiempo el bálsamo de Maybelline, el Baby Lips. Ustedes saben, ¿no? Es súper famoso. Todo el mundo dice, buenísimo, es muy barato, es muy lindo. Y hay gente que incluso los colecciona. Yo les voy a ser sinceros, a mí no me hizo mucho efecto. O sea, es como... yo me lo pongo como por ponérmelo. Tiene bastante producto, ¿lo ven? Pero, igual es muy rico. Pero mirad que no hizo lo que yo esperé que iba a hacer. Así como... ni siquiera me ayudó mucho. Lo único que hace es como que le pone cierto brillito a los labios. Y este tiene un poquitito de color. Entonces yo diría que sería como un bálsamo. Pregunta número 2. Mejor labial rojo. Para mí, mi labial favorito rojo sería el de Jordana. Este es en el número 185 Red Bolt. Este, incluso la cajera de Mundo Cosmético, me lo recomendó una vez. Uy, usted tiene que probar el Red Bolt de Jordana. Buenísimo tono, la verdad. Me gusta bastante. Pigmenta muy bien. Huele muy rico, de hecho. Y es un rojo... es como un intermedio. No es un rojo así como fuerte o llamativo. Pero tampoco es un rojo como muy bajito o muy oscuro. Es un rojo perfecto. Para mí, a mí me encanta. Pregunta número 3. Mejor labial económico y mejor labial lujoso. En el caso del labial económico, tengo que darle otra vez crédito a Jordana. Este labial, de hecho, me costó 800 colones. Es en el color 06 Red Blend. Y me gusta Red Blend. ¿Por qué es Red Blend? Es de la línea mate de Jordana. Yo no sé por qué tiene como un empaque como diferente de los regulares, que son así. Pero igual, bueno, no sé. No sé si me gusta o no el empaque. Pero me gusta muchísimo el color. Y si les estoy sincera, chiquilla, la verdad. Yo lo escogí por el nombre, porque decía Coffee. Y ustedes saben que yo amo el café. Entonces, yo dije, ¡ay, qué bonito! Huele muy rico. Huele como a vainilla. Es un café muy bonito. A mí no me gustan mucho los labiales cafés. Pero este me gustó bastante. Y me costó 800 colones. 800 colones son como unos... Tipo 2 dólares más o menos. Como labial lujoso. Tengo que decir que lo de MAC. Este es en el de Candy Yum Yum. Es mi favorito. Mi favorito. Y fue mi favorito durante muchos años. Vean, yo ya lo tengo casi acabando. Me fascina. O sea, este es de una terminación mate. Pero lo bonito de los labiales de MAC es que tienen diferentes... Hay unos que son tatinados. Otros que son como más brillositos. O estos que son mate. Y tienen infinidad de colores. Y colores muy únicos. Siento que siempre un color de MAC hace cierta tendencia. O sea, como que siempre es un color muy único. Entonces, muy resistentes al tiempo. Duran bastante. Y colores muy vivos. Muy bonitos. Pregunta número 4. Labial que te decepcionó. Han sido los labiales de LA Girl. Estos son labiales líquidos. Y lo que yo he visto en muchísimos reviews. Porque cuando yo... Luego de comprarlos. Me pareció un producto muy, muy único. Porque, bueno, yo no sabía que existían labiales líquidos. Yo les voy a ser sincera. Y yo me puse a buscar reviews en internet. Sobre estos labiales. Y mucha gente decía que habían ciertos tonos. Que eran muy buenos. Muy resistentes. Eran cómodos en los labios. Y había otros que no. Este es backstage. Este color es oscuro. Súper bonito el color, la verdad. Pero es horrible. O sea, uno se lo pone. Y se... O sea, ¿saben que los labios tienen ciertas como rayitas, no? O sea, se ponen las rayitas. Se pone incómodo. Como pegajoso. Se siente incluso, y no exagero, como pintura. Como si ustedes se pasaran pintura. Se secara. Y así quedó. Y luego. Si ustedes tal vez comen algo. O se les quita un poco el labial. A la hora de ustedes volverse a aplicar. Es un... Ah, no. Es un horror. Segunda número 5. ¿Utilices delineador? Bueno. Yo les voy a ser sincera. Yo sé que debería uno, en teoría, ponerse delineador para labios. Antes de aplicarse el labial. Porque hace que el labial se tenga donde adherirse a los labios. Y duren más. Y no se mueve el labial y nada. Pero. Bueno. Aparte de que también a la hora de como de que su acabado. El acabado final cuando uno se pone el labial. Se ve muy bonito. Como muy nítido. Muy perfecta las líneas. Pero yo la verdad no. Entonces yo les voy a enseñar los únicos dos delineadores de labios que tengo. Es el que sí he utilizado. Es el de Vogue. Este es en el color amaretto. Ven que tiene una brochita para aplicar el labial. Y el color es como un cafecito para mi intermedio. Y este es el de Jordana. Este me lo regalaron cuando hice una compra de yo no sé quién. Había una promoción que le regalaron un labial y un delineador. Este es en el color Pink Blast. Ahora estaba probándomelo porque lo vi y yo. Ay mira. Tengo un delineador. Entonces me lo probé y vean. Todavía está. Me parece que es muy bueno. La pregunta número 6 es una pregunta que yo no quería responder. Tengo 68 labiales. Pregunta número 7. Un labial con el que no puedes vivir. Son estos dos labiales que están acá. El primero es el de Milani. Es en el color 26 Nude Cream. Porque yo tengo labiales como muy chillones. Como colores muy llamativos. Y yo no tenía un labial como más nude. Un labial que fuera con todo. Entonces cuando compré este. Ay yo me enamoré. Es un rosita como. Como un rosa. Como un rosa palo digamos ¿no? Es como un rosita bajito. Muy bonito. Y está también el de NYX. Que ustedes pueden ver cuánto lo he utilizado. O sea yo tengo este labial hace mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Este es el color Paparazzi. Imagínense que tanto lo utilicé. Que tanto me gustó. Que yo me recuerdo el color. El nombre del color. Es buenísimo. Es muy muy bonito. No son tan duraderos los de los NYX. Se los recomiendo. En el caso que ustedes quieran un labial como más bajito o rosita. Perfecto. Pregunta número 8. Un labial para arrasar. Voy a hablarles de City Color. Este es el Creamy Lips. Es un labial como. No líquido. Es como cremosito. Ay. El acabado. El color. O sea ustedes ven esta botella tan chillona. Así va a quedarles el color. Es buenísimo. Cuesta como 1300. 1500. Máximo 1500 colones. Y este es en el color. Tickled Pink Cosmo. El número 9. Último labial que compraste. Este labial. Lo compré. Hace como. Una semana. Y le voy a contar. Bueno. Este lo compré en ropa de segunda. A ver. Aquí le decimos ropa de segunda. O sería como ropa de segunda mano. O ropa americana. No sé. Es que normalmente la ropa de segunda mano. Son cosas que se han utilizado. Cierto. Entonces como. En teoría. No debería haberlo comprado. Es tan hermoso. Tan hermoso. Que. Aunque no creo que la vaya a utilizar. Tiene corazoncitos doraditos. Vean. Aquí tienen esta parte doradita también. Tienen la forma de la barrita de labial. Es en forma de corazón. Y adentro tiene otro corazón. Hermoso. Yo quiero mantenerlo así como. Como parte de mi colección. ¿Verdad? O sea. Yo soy una persona que creo mucho en lo práctico. Y creo que cuando usted gasta en algo. Tiene que ser en algo que voy a utilizar de verdad. Y no compro chucherías. Como a veces hago. Pero. En este caso. Yo no me puedo resistir. Pero sabes que es tan hermoso. Es tan lindo. Díganme si no. Y pregunta número 10. ¿Un labial que quieres? Pero no puedes comprar. Hay muchos. En los de Colourpop. Los de Jeffree Star. En los de NARS. Dicen que cambiaron la fórmula hace poquito. Entonces. Los de YSL. Ustedes se imaginan. Yo creo que yo me muero. Ay. Este es tan hermoso. Y con eso. Entonces terminamos el tag. Espero que les hayan gustado. Muchísimas gracias. En especial a Erika. Y a Ana. Porque ustedes me habían comentado. Que querían ver un video como este. Entonces. Yo dije. No. Voy a sentarme. Voy a hacerlo. Y voy a contarles. Mi gran obsesión. Que son los labiales. O sea. Yo amo. Pero siempre que voy a alguna tienda. Lo primero que me llama la atención. Son labiales. No sé si ustedes son así. Entonces. Coméntenme. Si ustedes son así. Coméntenme. Cuál es el color de labial. Más único que tienen. Ah. Yo. O sea. Yo no puedo resistir. Hay cosas en la caja de descripción. Les voy a dejar la lista de los nombres labiales. Para que ustedes. Por si acaso. Quieren alguno. Entonces. Ustedes nada más aquí. Buscan en la lista. Para que ustedes puedan ir a comprarlo. Y me despido. Deseándoles. De verdad. Que tengan un día súper bonito. Y muchas gracias. Por sentarse. O por estar en el bus. O en clases. No. En clases no. No. En clases no. Lo que estoy diciendo. O en su casa. O en el baño. Yo veces veo videos en el baño. Lo admito. Muchas gracias. De verdad. Por darse ese momentito. De ver un video mío. La verdad. Para mí es un gran honor. Un gran 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 honor. Que ustedes me vean. No sé. Que ustedes quieran verme. Entonces. Las veo en otro video. Chao.